El tema es cómo plantear y alcanzar nuevas metas. El invitado de hoy para mí es el más indicado que nos ayudará a cumplir esas metas. O al menos a trazárnoslas desde ya si usted no sabe cómo comenzar. Estamos con Dennis Ferreira, él es motivador. Gracias por acompañarnos, Dennis. Y para comenzar, ¿cuáles son esos obstáculos que como personas nos ponemos ante una meta que tal vez la tenemos ahí como un anhelo, la queremos cumplir, pero la vemos cada vez más largo? Mis queridas damas, muchísimas gracias por estar en este programa. 14 programas ya que se han pasado. Esto lo ha pasado probablemente en Mujeres, ya finalizando este año y abriéndonos precisamente para un nuevo año. Hay tres pensamientos que se han posicionado como un poderoso virus en la mente del hondureño puntualmente. Eso en toda América Latina, pero puntualmente en Honduras. No puedo, no tengo, no sirvo. No puedo hacer grandes cosas porque no tengo dinero, porque no sirvo, no tengo un apellido pomposo o no tengo aquellos grandes recursos para poder hacer tal y cual cosa. No puedo, no tengo y no sirvo. Son pensamientos que tenemos que arrancar de nuestra mente y en lugar de un no puedo, un sí puedo. En lugar de un no tengo, claro que tengo habilidades, talentos, tengo tanto por dar. Y sirvo, claro que sí, porque vengo con un propósito puntual y específico. Y ahorita ya que estamos hablando cosas también sencillas, yo les quiero hacer una pregunta. Si yo les regalo a ustedes 10 lempiras, ¿qué hayan ustedes con 10 lempiras? Si yo les digo, con 10 lempiras ustedes tienen que diseñar su futuro. Ustedes solo tienen 10 lempiras para construir la historia de su vida. Bueno, hago la cena de una noche, para mi hijo y para mí. Y te morí después de eso. ¿No lo vas a hacer nada? Es que yo les comento esto, porque yo después de un fracaso, que tuve hace 5 años atrás aproximadamente, con el único capital que me queda fue con 10 lempiras. Entonces yo dije, ¿qué hago con 10 lempiras? No tengo nada más. Y lo único que se me vino fue una fotocopiadora, compré 5 hojas de papel bomb, compré un lápiz tinta y comencé a escribir mis sueños, comencé a escribir mis proyectos. Y gracias a esa decisión, la historia en mi vida comenzó a cambiar incondicionalmente. Y aquí precisamente lo traigo. No fue así como lo hice, obviamente yo no soy Miguel Ángel Bonarote, todo es inicio, pulso, final. No crean ver un gran plano. Pero inicio, pulso, final tiene que ver con su actitud. ¿Cómo usted se va el 31 de diciembre del 2014? ¿No? Ahorita, porque este año ya terminó. ¿Cómo usted se va el 31 de diciembre del 2014? ¿Qué significa eso? ¿Cómo me veo yo? Porque solo podemos alcanzar lo que podemos ver. Si nosotros nunca nos vemos como exitosos, como triunfadores, nunca vamos a llegar a ser exitosos o triunfadores. ¿Cómo usted, mi amigo y amiga, se ve? ¿Actualmente? Está bien que puede ser que no se vea tan bien, pero ¿cómo se ve dentro de un año? Determine lo que quiera ser y eso será firme. Persigue un solo objetivo hasta alcanzar el éxito. A mí me encantan los leones. Yo no sé si ustedes han visto cuando los están domando, hay un domador tal vez chiquitito, no muy alto, está con una sillita, se le está acercando el león, está con el látigo, y el león como que se le tira la garra y no se enfoca el león porque vi cuatro puntos diferentes que se le están acercando. No está enfocado. Si baja el domador esa silla, el león se enfoca en él y el león se va a cenar un domador a la plancha en ese momento porque se enfocó. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, enfocarnos. Determina un solo objetivo hasta que tengas éxito. Un solo objetivo hasta que tengan éxito. Denis, hemos escuchado la frase o el término de la ley de la atracción. ¿Cómo nosotros hacemos que eso funcione, por supuesto, que a nuestro favor? Mire, aquí también vamos a hablar, bueno, la ley de la atracción, que uno dice cosas al universo y de lo que uno habla, pues eso es lo que viene a uno. En parte sí. Es bueno uno hablar las cosas de manera favorable porque uno se convierte en profeta de su propia vida. Pero la parte de lo que uno habla tiene que venir también la acción puntual específica. Porque uno le pregunta a la gente en esta época del año, y vos qué pretendés que sea para el otro año, qué es lo que querés que surja el otro año. No, pues que me vaya bien y que sea lo que Dios quiera. Y disfrazamos de reverencia lo que a mí me corresponde hacer por obsecuencia, o sea, con el trabajo continuo y constante para lograr a tal y cual objetivo. Y muchas veces la misma Biblia dice pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Pedimos para nuestro deleite. Es como que yo diga, señor, yo quiero un carro último modelo con la marca tal, que no lo puedo decir por razones obvias. Y tal vez yo, sabe que si me lo da, yo capaz soy un manudo, me escalabro y me puedo matar. Pero a veces uno es un niño caprichoso y sigue pidiendo y sigue pidiendo y no es porque uno pida mucho. No es que Dios se lo va a dar. No es que Dios va a venir. Ey, Pedro, ya, mandáselo a este porque ya estuvo, ya me tiene harto y que dale el carro último modelo. No sucede eso. Sino que si uno se ha determinado, una meta tiene que esforzarse todos los días de la vida para poderlo lograr. Y aquí viene el otro aspecto que les voy a comentar. Desarrollo del potencial. Todos mis queridos amigos y amigas tenemos talentos, habilidades y potencialidades. Todos los que estamos aquí. Dicen los científicos, los estudios en neurociencias, es que todos cuando nacemos, nacemos como mínimo con cinco talentos naturales. Que la conexión de esos cinco talentos nos lleva a algo que se conoce como propósito de vida. Si nosotros no desarrollamos nuestros talentos, ¿cómo vamos a llegar a tener un propósito de vida? Y todos los que estamos aquí tenemos talentos. Puede ser que uno de ustedes tenga un talento espectacular para cantar, pero le da pena, nervios, para poderlo hacer. ¿Cómo descubrirlos? ¿Y cómo descubrirlos? En el caso de eso, de tener pena y de tener miedo, ¿cómo descubrir esos talentos? Porque si, eso es verídico, nacemos con esos talentos ya, ¿verdad? Pero, ¿cómo dar ese paso? Bueno, a mí algo que me sirvió, yo hace unos años atrás, cuando miraba a algún orador o conferencista hablar, había algo como que se me atraía. Algo como que se me gustaba. Y como lo dijo Stephanie, que tiene una memoria espectacular, porque dice que se acuerda cuando tenía nueve años, porque ustedes vieron que hizo con la cámara así. Yo no recuerdo una cámara así, ¿verdad? Yo no sé qué edad tendrá Stephanie, como se conserva también. No sé, ¿verdad? Y tal vez me refutó cuando yo dije nueve, ¿verdad? Un memoria espectacular. ¿Se acuerdan las cámaras que hacen así, verdad? Pero bueno, impresionante, ¿verdad? Pero vamos a esta parte. Que yo, desde muy pequeño, me atraía gente cuando yo miraba hacer eso. Pero decía, ¿por qué me gusta eso cuando yo no puedo hablarle a dos o tres personas porque me muero de miedo? Porque me pasó tal vez experiencias que me embarcaron en mi niñez, que me dificultaba a mí hablar en público. Pero aquello siempre lo tenía. Aquello siempre lo tenía. Y hay un momento que yo decidí hace dos años. No fue hace mucho. Es decir, yo a partir del día de hoy comienzo mi carrera de formación y mi carrera como conferencista. Este año, 2013, capacitamos a más de 17.560 personas. Entonces, estamos a una decisión para poder tener grandes resultados. Dame chamba. Mejor ella como teatrista. Bueno, fíjate que yo quería preguntarte algo que considero que es bastante importante. Cuando nosotros declaramos con nuestra boca, no con el pensamiento, sino que con palabras, de decir, bueno, yo este año voy a ser una mejor persona, voy a tener un mejor empleo, me van a aumentar el sueldo, me voy a casar, voy a encontrar un buen novio, etcétera. ¿Verdad? Lo que las personas quieran. ¿Crees que tiene que ver mucho que ver eso con que las cosas sucedan? Totalmente de acuerdo, porque, vean bien, el hablar en positivo no solamente tiene que ver con frases bonitas, no, también tiene que ver, mire, cuando uno habla cosas buenas y escucha cosas favorables, el cerebro genera una sustancia que se llama endorfinas. Las endorfinas son 120 veces más poderosas que la morfina. La endorfinas fortalece el sistema inmunológico y le permite a la gente emprender. Se dice que Jesucristo, Gandhi, Luther King, la madre Teresa de Calcuta, entre otros, eran endorfinómanos. Quiere decir que tenían una fuerza impresionante biológica, pero precisamente por esa motivación que ellos tenían, el hablar cosas buenas, escuchen bien, uno se convierte como un profeta de su propia vida. Yo todos los días me digo, Denis, hoy va a ser un día genial, un día espectacular, cosas grandes te van a venir, grandes negocios van a estar para tu vida y lo mejor está por venir. Comienza a hablar cosas favorables para que las cosas buenas también vengan a su vida. En cambio, si ustedes dicen, nadie me quiere, todos me oen, mejor me como un gusanito, no va a haber cumplido el baile. Hasta lo bailábamos. Se lo va a pedir. Como dice por ahí, Denis, es como un imán. Es como un imán, ¿cierto? Esa es la función que, con esas palabras, es lo que estamos haciendo, ser un imán. A veces tenemos todas esas ganas. Estoy frente al espejo, hago todo eso que has mencionado. Salgo de mi baño, de mi cuarto, donde esté, atraveso la puerta de mi casa, voy a trabajar y me encuentro con personas negativas. Que lo primero que hacen es, en algunas personas, en otras no, es poncharme. Así es. Desinflada totalmente de toda esa energía positiva que inyecte. ¿Qué hago yo con esa gente que son, para mí, garrapatas energéticas? ¿Cómo ser inmune a ese tipo de personas? Hay gente, el detalle que hay gente que te energiza, es como una fuente de alegría y hay gente que es un desagüe. Uno llega con mucha alegría, tal vez al centro de trabajo, de estudio, y comienza a escuchar a aquellos quejumbrosos, y quejumbrosos, y quejumbrosos, y uno se contamina, obviamente. Entonces, uno ahí en ese momento tiene que ser oídos sordos o buscar otro tipo de personas que te puedan alentar. Ustedes, otro ejemplo, si nosotros mañana, tarde y noche, vemos, escuchamos y leemos que Honduras solo hay hambre, pobreza, corrupción, enfermedad, miseria, tragedia, muerte, entonces si nos llenamos de cosas negativas, ¿cómo vamos a ir de manera favorable y positiva a la vida? Entonces, cosas negativas van a haber a nuestro alrededor, pero también hay cosas favorables y espectaculares. Gente negativa siempre la vamos a tener, pero aquí sucede dos cosas, como Dios un momento le dijo al profeta Jeremías, o vos te convertís a ellos o ellos se convierten a vos. Entonces, si la gente es muy negativa, usted sea la parte positiva y optimista del grupo e influencelos a ellos de manera alentadora. ¿Y cómo mantener a raya a esa gente? Porque obviamente uno no los puede sacar de su círculo, de pronto pueden ser hasta tus padres, pueden ser gente que no podés, o sea, gente que no podés obviar. ¿Cómo mantenerlos a raya? ¿Cuál debe ser ese antídoto que les debe Cuando uno comienza y tiene una visión en la vida, uno tiene que saber una cosa, que hay gente que va a creer en vos, pero la mayoría de gente no va a creer en vos. Hay gente, y eso sucede siempre, cuando uno se le plantea te vas a encontrar primero gente que va a decir no lo puedes hacer, no tienes capacidades, no tienes habilidades. Si usted sigue intentando, hay gente que medio va a dar un beneficio a la duda y si ustedes logran sus metas, te vas a encontrar con gente que va a decir siempre que eré en vos, siempre supe que lo ibas a hacer, pero lo importante es amarrarte con toda tu fuerza a ese proyecto y a esa meta y soltarlo hasta verlo una realidad. Hay cosas que vemos imposibles, vemos un sueño imposible, vemos una meta imposible. ¿Cómo quitar esa palabra de nuestro vocabulario para poder lograr lo que queremos? Aquí vamos también a otra cosa, si yo digo a partir de este año yo quiero tener la fama, quiero cantar como Luis Miguel y quiero tener todo lo que Luis Miguel tiene, eso para mí es una meta completamente imposible. ¿Por qué? Porque no tengo el talento para cantar. Entonces muchas veces uno se mete a tener sueños de otros. Yo puedo decir yo quiero tener la fama y el éxito que tiene Renato Álvarez porque él es buenísimo lo que hace, pero ese es su talento, esa es su habilidad y puede ser que a mí no me vaya bien porque no estoy viviendo mi sueño, no estoy viviendo mi proyecto. Por eso es bueno conectarse con Dios y decirle Señor ¿para qué me creaste? ¿Cuál fue el propósito de haber yo nacido? ¿Cuáles son mis habilidades, mis talentos? ¿Hacia dónde me va a llevar? Muchas veces uno se tiende a frustrar por eso, porque hace cosas que tal vez no les corresponden y buenas intenciones todo el mundo tiene. El detalle es que todo el mundo a inicio de año tiene buenas intenciones pero no solo hay que tener buenas intenciones para lograr las metas sino que hay que entrenar todos los días para llegar a las metas. Si yo quiero ser el mejor goleador no solamente vas a contener la intención, tengo que entrenar para poder ser el mejor goleador si tengo la habilidad también. Como conclusión, Denise, a todas las personas que nos están viendo en este momento ¿cómo los invitas a que se conozcan a ellos mismos para que de esa manera se puedan plantear metas reales y que se puedan cumplir? La gente desde septiembre comienza a planificar la Navidad todo lo que pasa la Navidad y eso es bueno pero la gente no se toma tiempo para plantearse metas entonces tómese un momento véase qué es lo que le gusta a usted hacer qué es lo que te apasiona a vos hacer conectarte un tanto con Dios y decirle Señor ¿cuál es mi propósito en la vida? y comiencen a vivir de acuerdo a su propósito comiencen a escribir sus sueños comiencen a escribir sus proyectos si vos no lo escribís no pensés que otra persona lo va a hacer por vos si vos no valorás tus proyectos nadie los va a valorar tenés que ser un socio de la vida y un socio de la vida escribe sus proyectos determina apasionadamente por lo que viene hacia adelante lo mejor está por venir sin duda alguna muchísimas gracias ustedes muchas gracias siempre es agradable y es un gran placer tenerlo aquí con nosotros